San Pedro ya está bien, más agua no querer, llevamos muchos días ya estar hasta lo güey. La ropa moja no poder tender, y la secadora no la quiero. Por favor, para allá, no nos vayas a aguar. La semana santa que llueva en abril, te quiero salir a darlo por mí. San Pedro, enróllate. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!